A ver, papuchos y mamuchas, mis amigrejillos y esclavrejillos del latán y del canal. Ya saben de qué, las guerras políticas han existido, existen y seguirán existiendo por los siglos de los siglos. Amén. Es broma lo último, eh. Y en España no es la excepción. PSOE, bots y otros. Entonces, por lo mismo que se ha desencadenado una catástrofe por la dana en Valencia, las guerras como que se han intensificado más, ¿no? Ha sido un dame que te doy. Lo hemos visto en Twitter y también tienen videoíos en el canal, como se ha metido con Grefg, incluso con Rorro, con el Shokas. Y entonces, este tío, el cual se hace llamar Mr. Jagger, que yo no lo conocía de nada, streamea al parecer, tiene 1,3 millones de seguidores, apoya a los partidos políticos de izquierda y nos dice lo siguiente. La Asociación de Maltratadores de Viejas está ayudando a los necesitados. Menos mal que el Grupo Nacional Pateador de Gatos echa una mano en estos momentos de necesidad. ¿Cómo ponerle mala cara al núcleo de apuñaladores de bebés si están arrimando el hombro como el resto? Y esto tiene 5,8 millones de reproducciones. Aunque, bueno, ya se ha acumulado de los días, ¿no? 5 de noviembre. Te quiero mucho, le dice Susana. Aquí también está Felipe, quien se peleó con Franco esta. Igual así se entiende mejor o lo mismo ni con esas lo pilla la peña. Pues más comentarios, ¿no? Te pueden encontrar. Dice aquí, ¿cómo se llaman los monos pequeños? Están raros de ojos altones que se mueven despacio, que son peludillos, que parece que estén tripando. Puede ser que se esté refiriendo a los de derecha, que los trata como violentos, ¿no? Como monos. Vamos a platicar un rato que últimamente noto mucho esclavo de la ira. Que digno ser esclavo de la ira antes que del placer del PSOE. ¿Y hay otro? Quería pedir disculpas sinceras a la Asociación Maltratadores de Viejas, así como el Grupo Nacional Patiador de Gatos y el Núcleo de Apuñaladores de Bebés. No quería yo enfadar a nadie en esta red social tan rebosante de buen rollo. Esto tiene 1,2 millones de reproducciones. A cada uno ya le está poniendo, oye, chupasuelas, se te ha caído esto. Y ahorita vamos a ver más de esto, ¿eh? Joyita, joyita. Mejor pídele perdón a las víctimas de ETA, que seguro que no captan tu buen rollo. ETA, ¿cuándo volverás? Vamos a cerrar, ¿eh? Otro tuit. Tuiteo esto desde el futuro, me voy a sobar un brazo. Esto es del 2025, 23 de marzo. Ah, por eso es. ¿Me puedes decir el número de la lotería de Navidad? Y ya guarda el futuro, eres el que dice que es un violín en potencia, el que hace bromas sobre pegar mujeres, el machirulo, el que se ríe de la muerte de Marta del Castillo, dinos. Nos comparte cositas que lo vamos a ver mejor en un hilo, pero seguimos avanzando. Aquí empezamos con Wall Street Wolverine. El youtuber Mr. Jagger, que criticó hace unos días a las organizaciones de derecha por su solidaridad tras la dana ficha for RTV. ¿Pone esta fotico? Será el colaborador del programa que prepara con la feminista Enar Álvarez, producido por Producciones del Barrio, la compañía de Jordi Eole. ¿Y de ETA qué opinas, Jagger? O sea, enfermedades por transmisión de alimentos, ¿no? De las niñas mejor no te pregunto. Cuando veo un grupo de niñas escuchando Cigaró o New Faith, las uveolo. Tu personaje puede ser hacértelo retrasado, pero nosotros no lo somos. Si este tuit lo pone cualquier persona de derechas, tendríamos a todo el chiringuito feminista rasgándose las vestiduras. Se callan como con Errejón porque es de los suyos. Un tío que se le ampalló que estaba toqueteando chicas, ¿no? Y también aliado feminista. Las mujeres son como los tazos. No importa la fuerza con la que pegues mientras te pertenezca. Sí que es cierto que son de bastantes años, ¿eh? Pregúntate por qué contigo las feministas van a machete a la mínima que ven y por qué con estos hacen la vista gorda. La doble vara de medir. No les verás hacer ni una mínima broma con los musulmanes y el islam. Creyentes o no, nadie me podrá negar lo bonito de una iglesia ardiendo. Que le han puesto unas notas de comunidad, ¿eh? En el mismo año 2015, Mr. Jagger subió un video llamado Teletienda yidaísta en el cual se burlaba el Estado Islámico, los atentados en nombre de Alá, el velo islámico, el ramadán y el machismo de la religión islámica. Seguro que la familia de Marta del Castillo le hace mucha gracia su humor. ¿Estará Marta del Castillo en Rapture? Hola, ¿qué hace? ¿Marta al-duque vi o qué hace? Ya saben, ¿no? Es un caso muy famoso en España de una señorita que desapareció y, bueno, eso fue en el 2019, si mal no me equivoco. No está mal saber... Ah, no, espérate, esto no va, ¿no? Esto no va. ¿Ya hay más tweets? No. Creo que ya no hay. Vamos a cerrar de todas formas. Esta cuenta, urgente. El youtuber progresista que ha fichado RTV hablaba de uveolar menores y frivolizaba con el crimen de Marta del Castillo. Siempre colocan a los mejores. Nuevamente, lo que hemos visto. Se lo están fundando, ¿no? Por sus tweets de hace 10, 11 años. En la izquierda siempre están los más depravados y miserables sin novedad. ETA, ¿cuándo volverás? En la Reven, oh, qué sorpresa. El tío que puso cero tweets sobre lo ocurrido en Valencia y que el único que puso fue para criticar a los que estaban ayudando repartiendo agua y comida, resulta que está enchufado en la televisión pública financiada por el PSOE. Acá, como que lo ha bloqueado. Para el que no pille, la coño Rapture es una ciudad bajo el agua como moran los fichajes de RTVE. Son la comedia personificada. Hablemos de cómo absolutamente todos los progres de mierda hacían coñitas sobre zumbarse niñas en 2012-2013. No falla, ¿eh? De verdad que no falla. Felipe 360 también. Ya, ahorita vamos a ver este hilo, ¿sí? ¿Hay más? Uy, no. Ahorita vamos a ver esto. Pero lo voy a ver desde mi celular, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué se ven tetas? ¿Quién va a ser vuestro próximo fichaje? Ah, no, este. Pues tengo bastantes ganas de saber de qué irá el programa de Mr. Jagger. Salen unas chicas ahí en sus pechos poniéndose Mr. Jagger. A ver, espérate un toque. Aquí. Vaya, vaya que tenemos aquí. Si es nuestro amigrijillo Jagger que tenía la afición de pedir fototetas a sus seguidoras y exponerlas en las que según una fuente interna habían supuestamente menores de edad. Menudo fichaje de RTVE con dinero público es bochornoso. Esto no lo... Bueno, esto sí que lo puedo abrir. Es como una ONG de tetas. Las chicas hacen su aportación y yo las reparto por el mundo para los más necesitados. De las Jagger tetas. Lo demás no lo dejo correr porque son chicas, pues ya les digo, ¿no? Creo que se puede subir ya. El hilo. Mr. Jagger ha sido fichado por RTV con el dinero de todos los españoles. Está borrando tweets y videos pero tengo todo guardado dentro hilo. Esto ya tiene 3 millones, ¿eh? Tweet sobre Marta del Castillo. Rapture es una ciudad bajo el agua. Ya le hemos visto. Más tweets de ETA, bebés muertos y uveolaciones. Este le hemos visto. Este no, ¿no? Soy un violín en potencia. Soy un violín en potencia. Violín, violín. Violinizar. Si sufres depresión es porque eres tonto. A ver. La depresión afecta cada vez a más personas en el universo. Y si tú la sufres, a lo mejor es... ¿Por qué eres tonto? Dios. ¿Qué más aquí? No es el más feminista. Nos hemos sincronizado como las zorras estas que tienen la regla a la vez. Buenos días, zorra. Me cago en Dios. He pagado para ver ninfomania entera y no con puh. Censura de los cojones. Hijos de Satán, desgraciado. Zorra. Te sigo por zorra. No sé quién es, pero tiene pinta de ser una zorra. La liada, ¿eh? Algún día y no muy lejano, zorra. Os cansaréis de poneros los pelos de colores. Entonces yo gritaré y lloraré de júbilo bajo el monzón. Claro que te quiero, zorra. Pero yo los vi en conciertos, zorra. Ya, pues no voy a leer todos ya, pero entienden, ¿no? Uy, full zorra. Ah, pues si no, si el twin es de este. Qué poco realista, las mujeres tienen que ser débiles. A ver. Qué poco realista, ¿no? Las mujeres tienen que ser débiles. Cinco segunditos. También tiene para los latinoamericanos. Pucha, joder a que papito YouTube no lo tome mal. Unos cuantos tweets más. De humor, seguro. Las mujeres... Ya, este lo hemos visto, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un bebé muerto blanco y un bebé muerto negro? Diez minutos en el horno. Buenos días. Plop. ¿Cuántas mujeres se necesitan para cambiar una bombilla? Solo una. Que me la chupe mientras lo hago yo. Y me entero ahora de que en las olimpiadas también participan mujeres. XD. 2013, ¿eh? Por favor, Jagger. El voleibol femenino que es lo único bueno en las olimpiadas. Hostia, se me olvidaba. Culito va culito. Viene sí, sí, sí. Pero personaje, ¿eh? También ha dedicado tweets a la iglesia. Creyentes o no, nadie me podrá negar lo bonito de una iglesia ardiendo. ¿Qué es negro y no puede darse la vuelta? Es un pasillo, una monja con una lanza atravesándola la cabeza. ¿Os imagináis que una monja roba a un bebé y cuando es niño un cura abu de él o ella? El combo wombo eclesiástico. ¿Te puedo bajar o no? No, no, no. Pidió a sus seguidores fototetas y acabó subiendo algunas de ellas a Twitter. Ya, esto no lo vamos a ver. Entonces, por aquí ya se apareció en Dalasinha Pambisinho. Primero con esta. Ya, hemos visto el tweet de Reden, ¿cierto? Y creo que Dalas lo sigue. Este HDP estuvo en su día poniendo tweets barbáricos burlándose del caso de Marta del Castillo. Ya saben, la joven que perdió la vida en 2019. Y otros más. Me gafonaron a Auron por algo mucho más light de lo que hacía él y ahora nadie va a decir nada. Ah, ya, porque es otro zurdo. Asqueroso siempre me cayó mal este enfermo. ¿Qué onda con los enfermos mentales que pensaron alguna vez que era gracioso hacer humor de Marta del Castillo? La única razón por la que tiene seguidores es por hacer él retrasado, pero literalmente solo por eso. Parece que no tienes idea de qué significa zurdo. Joder, ¿hay alguien que te caiga bien, Dalas? Literal, vaya personaje. Clásico aliade, todos te caen mal y se pueden encontrar esos tweets para leerlos, digo, para cagarme en su puta madre. Y se unió a la turba contra ti y luego hizo como si nada. Ah, sí, ahora van a ver también eso. Hemos visto este tweet también, ¿no? De Reven mostrando que el Mr. Jagger lo ha bloqueado. Y aquí aparece Dalas. A mí también me bloqueó el enfermito este payaso. Me alegra de sobremanera ver que por fin le están dando su merecido. En 2013 se burlaba de Marta del Castillo y ahora se burla de la situación en Valencia. No ha cambiado nada este trozaco de caca. What? No sé quién es, pero viendo él te interactuaba antes. Al parecer era fan. ¿Acaso hizo la cochina de unirse al rebaño cuando estaba de moda? Tonta de atacarte porque sí o porque te bloqueó. Si se puede saber, claro. Me bloqueó porque dije que era una mala persona por burlarse de Marta del Castillo y que ahora también lo es por burlarse de la situación de Valencia. Eso es todo. Hablé con él solo una vez en 2012. Nada más. A eso se resumió nuestro contacto. Creo que sí se burló en el pasado de mi situación, pero honestamente nada relevante. Sigue siendo una persona muy malvada. Guau, qué asco entonces da el tipo S. Se comporta como un niñato malcriado. Qué fuerte y malvado burlarse de esos dos temas sensibles como si nada no tiene vergüenza. A mí me llamaba mucho la atención el Jägger, pero algo me pintaba mal por su característica forma de ser y pues con lo de Valencia obvio se derrumba lo que me parecía genial de él. En fin, somos inertes. Jaja, son buenísimos los chistes, pero vamos que te bloqueo porque eres un estafador. Acosabas a niñas de 13 y maltrataste a un perro. Uy. A ver aquí. ¿Y tú qué hablas? ¿Bloqueas gente solo por preguntar por Panbioni? Descerebrado. Ah, no. Descarado, disculpe. Con este tuit cerramos. Ahí están las fotos, tetas. Repulsivo lo de este personajucho enfermo. Aquí le está contestando a Clonazepam, ¿sí? Luego funaron a Beijing por nazi y mira a este que le enviaba tetas con Hitler con rotulador y lo compartía sin vergüenza ninguna. Payaso. Al final, todos los zurdoaliades son igualitos. Muy forzado, la verdad. 18 años tenía Jägger en ese entonces. Tu pasado no refleja tu actualidad, sino imagínate cuántos estarían funados. A Jägger le aguantan las tonterías porque se hizo famoseta con videos graciosetes haciendo el perturbado. Es la cuartada perfecta para ser un perturbado, de verdad, sin que te lo señalen. Solo está actuando, es un genio a mirar su genialidad. Va a caer como los demás, miau. Qué maldito asco estar poniendo a gente en hacer esas guarradas y subirlas a su Twitter. Qué repulsivo Dios, cómo la gente puede seguir a esa gentuza. Luego es gracioso ver a gente decir que, ay, es tan buena gente, es un ángel, es tan buenito constantemente y luego se ve que la mierda de persona que son. A ver, no sea retrasado mental. Beijing es una racista M, ya siendo mayor de edad. Y el otro Jägger, un zurdo progre enfermo, comparas diferentes casos sin sentido alguno.